Hola gente de Youtube, hoy voy a cantar la canción del paciente Vamos a empezar Que difícil es la vida cuando existe incertidumbre Y que feo saber a muerte cuando se hace pocos Y apretidas a mi cuerpo arribado, visitadas y desesperadas Una se quedó conmigo, las otras iban desplazadas Unas brazos, unas ojos, otras más desfiguradas El doctor Díez y el camino, de seguro no tardan La esperanza seguía viva, pero las andas me abandonaron Me buscaban por mi estado, pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo y una movilidad nula La ansiedad y el jueces, pero con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los ejos? Preguntaban, ventaje señor, ahora le contesto Solo deje que me acuare Y es que cómo se prepara para dejar esta vida Si yo no tomé boletos y ya estaba de salida Y es que quisiera ser cantadino para curarme con salida La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba Por la calma por minuto y el suero por segundero Por la calma por minuto y el suero por segundero Si era paulada, punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparé mi edad, paciente por descalgo No quieres que no haya inconveniente Por si acaso no la llego Algo más quiero pedirles No me cierren, no me cierren Por si ya no quiero morir Y es que en casos como este siempre tiempo ha de mentir Ya sería la vuelta, pero es tiempo de despedir ¿Qué? Bájale Espérate ¿Ahora grabamos? No, espérate, es que voy a dar los saludos Saludos a Giovanni Que de la escuela primaria ¿Y a la novia?